¿Sabías que cuando donas sangre existe cansancio? Pero solo es necesario descansar un poco y evitar actividades que requieran mucha fuerza. Nuestro organismo recupera el volumen de líquido perdido en 24 horas. Entonces, ¿qué esperas para donar sangre? Ponte la camiseta y únete a la Donatón. Donatón, súmate y salvemos vidas. Donar sangre es un acto de solidaridad. Te esperamos este 14 de junio de 8 a 12 horas.